¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noobs! En esta ocasión les traemos nuestra reseña y opinión sobre The Shape of Water, la última película de Guillermo del Toro. O La Forma del Agua, si lo prefieren en español. La Forma del Agua nos sitúa en la Guerra Fría. Nos trae historia de una empleada de limpieza en un laboratorio secreto, en el que al parecer medio mundo puede llegar, que empiece a relacionarse con una criatura anfibia, con la que están experimentando ahí en el laboratorio. Y a partir de aquí se desarrolla toda la historia. Quiero recalcar que no quiero espaldarles la película en este video, así que haremos nuestro mayor esfuerzo para que aún estén libres para verla, a gusto. Señor Chai, díganos, ¿qué impresiones tiene de esa película? Pues, a mi parecer, esta película tiene personajes entrañables, pero la historia es la clásica que conocemos. Ya, bueno, cambia el aspecto de la criatura, pero pues es una historia de amor. Sí, realmente no es nada nuevo, nada que no se haya visto antes. Incluso por ahí decían, ay, fue como la bella y la bestia, ¿no? Pues sí, más o menos. Sí, realmente no es nada bueno. Lo bueno de la película es que está bien hecha la historia, vaya. La película sí, puedo decir por adelantado que me gustó, es buena. Tiene bonita fotografía, escenarios, vestuario, está muy bien ambientada. Y de hecho, hace poco estaba viendo por ahí en Facebook, puede que vean un video que está rodando, sobre cómo, de cierta manera, construyeron todo, ¿no? Y de hecho, casi todo por lo que pude ver era, fue este digital, por así decirlo. Se hace cuenta que en la escena fuera del cine es la simple calle con el edificio. Ya de forma, metiendo todos los demás edificios, el cielo, coches, los cables, todo. Y pues eso no se nota, así que está realmente muy bien hecha. Pero ciertamente la historia no es nada nuevo, nada maravilloso. Y tengo que decir de una vez que yo me esperaba al final algo distinto. Yo iba a decir algo relacionado con anteriores trabajos de Guillermo del Toro, como Laberinto del Fauno. Hacer una pequeña comparación, pero creo que si la hago estaría spoileándoles un poco. Así que simplemente diré eso. Yo me esperaba algo más del final. Puedo decir que incluso fue predecible. Yo me imaginaba lo que iba a pasar ya como a mitad de la película. Si no es que al principio, porque te dan como ciertas pistas. Es más, ya desde el principio que tenemos como un diálogo narrado, ya te está diciendo más o menos en qué va a acabar. Pero pues es como algo típico de este tipo de historias como de romance-drama. Cada vez que ves una historia así, con algo introductorio de ese tipo, ya sabes que va a terminar de cierta forma. Otro problema que yo tengo con la película, no sé si tú también, es... También es parte de la historia. Ciertamente la película, aparte de ser dramática, ser de romance, su tema principal es aceptar, digamoslo de esa manera, a los demás con las diferencias que tienen. En esos tiempos vemos mucho racismo, mucha homofobia y, bueno, no sé cómo se le podría llamar a la criatura, pero pues obviamente algo así no podía pasar como algo normal. Y entonces siento que en la película recalcaron mucho eso y había cosas que simplemente eran innecesarias en la trama principal. Hay ciertos detalles que no puedo mencionar. ¿Por qué no quiero espolearlo? Pero tampoco es como acá algo importante. Repito, no tiene nada que ver con la historia principal, pero lleva a cosas que me parecían innecesarias en la película. Para mí podrían haberse ahorrado varios minutos. ¿Tú qué piensas de esto? No sé, para que verás la voz salga como hombre. Bueno, amigos. Pues sí, sí tiene bastantes elementos que nada más sirven como para hacer un comentario más adelante, como para hacer una pequeña, un pequeño chiste. No sé, siento que son innecesarios en algunos casos, no todos, pero sí en la mayoría. Oye, pues tal es el caso de las escenas de desnudos. ¿Tú qué piensas de eso, Lalón? ¿Te gustaron? No puedo decir que me hayan gustado. La mayoría se me hicieron innecesarias. O sea, realmente no había algo que aportaran a la película. Simplemente como dices, solo llevó como a ciertos comentarios. Tanto las escenas de la protagonista como de la antagonista. Con sus excepciones, por ejemplo, las escenas con el hombre anfibio. Es que realmente no tiene un nombre. Es lo más justificado de eso. Pero fuera de ahí, podrían haberse ahorrado como entre esto y lo anterior que hablamos unos 20 minutos de película. ¿Cuánto duró? Yo no me acuerdo. Duró como casi dos horas, ¿no? Creo que un poquito más. Sí. De hecho, sí se siente un poquito larga. Yo sentí la primera mitad de la película a buen ritmo y la segunda ya lenta hasta el desenlace. Ya de ahí como que retomaron el ritmo que traían en la primera parte. Pero sí llegó un momento en que me cansó un poquito. Bueno, y para mí me pareció que se mantuvo en un ritmo constante. Pero no el mejor, sino como... Digamos como un 75%. Sí, un 75%. Ahí ya hasta el final como que intentaron alzarlo, pero ya no les dio tiempo para alzarlo completamente. ¿Tú qué pensaste del final? Spoiler sack. O sea, no digas tal cual. En el final simplemente una opinión muy general de vaya. Pues cuando explota la bomba atómica no me gustó. Cuando mataron a todos hasta al anfibio, sí se me hizo innecesario. Sí, ¿verdad? Cuando empezaron la tercera guerra mundial. Sí, sí. Pues no sé, siento que el final pudo haber sido más épico, más emocionante. Pero como que ya te lo esperas. Como que cuando ya va la mitad de la película dices, ah, esta va a acabar así. Es obvio que sí va a acabar así. Y así acaba. Del villano, ¿qué piensas? Yo he leído muchas cosas malas del villano. Ciertamente no se me hizo una maravilla. Es el típico empleado del gobierno. Porque no era soldado, ¿verdad? No, sí, bueno, fue. De cierta manera. Era un empleado del gobierno que es malo porque solo quiere cumplir en su vida y ya, ¿no? No sé, porque todos los gobiernos son malos, como bien sabemos aquí en México. Sí, tal parece que nada más fue como, ah, estoy fracasando, me haré malo. Sí. Y haré locuras y al diablo mi vida porque, de hecho, el tipo está aburrido de su vida y te lo muestran en varias escenas. ¿Y qué le queda? Pues su trabajo. Digamos que de cierta manera se obsesiona. Hablando de otros temas, el soundtrack está de acuerdo a la película. Solo tengo queja con unas dos, tres canciones que, de hecho, es de las primeras que pasan en la película. Que no siento que queden con las escenas. No sé, se me hacían fuera de lugar. No lo sentí tan bueno como en otras películas. Y hay cierta escena, digamos, de baile, que es como que lo que más fuera de lugar está de la película. Ahí sí me agaché a comer palomitas. Digo, el mensaje que, digamos, que estaba transmitiendo la película estaba bien, pero, no sé, la escena sí se me hizo demasiado, bastante, este, un poquito ridícula. Iba a decir irreal, pero pues la película, de hecho, es irreal, ¿no? Es de cierta manera fantástica. Pero esta escena sí se sale completamente fuera de contexto. Literalmente no te la esperas. Yo siento que esa escena sí está fuera de lugar, pero va como ligada a unas referencias que hacen al cine mudo. ¿No qué estoy diciendo? Mudo a la protagonista, no las películas que veían. Déjame decirte que la película creo que también está en los 60s y el cine mudo dejó de existir como desde los 30s, más o menos. Yo creo que esa escena hace referencia a las acotaciones del cine clásico de los inicios, ya conocían cine hablado. Pero sí, sale completamente de contexto, no tiene nada que ver con la película y no aporta mucho. Bien que mal, es como algo redundante, es algo que ya puedes ver que la protagonista expresa y es como si te lo dicen tal cual. Y creo que ya sin algo más que decir y para no correr más peligro de espolearles algo de la película, pasamos directamente con la calificación. Señor Chay, ¿algún comentario final que tenga y su calificación, por favor? ¿Y si volvería a ver esta película? Pues sí, esta película tiene buenos personajes. No todos, pero en su mayoría sí. Pero falla en la historia, como que sí es algo que ya hemos visto, es algo repetitivo y hace algo predecible. Entonces, mi calificación final sería, yo creo que un 7. Sí, 7. Sí, como menciona el señor Chay, el fuerte de esta película no es la historia. Los personajes están muy bien logrados, la mayoría. La actuación de Doug Jones y su caracterización como el hombre anfibio y el que ya lo hemos visto en anteriores películas de Guillermo del Toro, está bastante bien. De hecho, visualmente me encanta cómo se ve la película. Personajes que no puedo decir que estuvieron tan bien, pues el villano, de hecho, no me transmite nada el personaje. Y pues ese es principalmente el problema de la película, ¿no? Yo le voy a poner... ¡Ay! Pues me quedo con un 7 también. Sí la volvería a ver, no tendría problema, pero no me mata de la emoción y no es el mejor trabajo de Guillermo del Toro, creo yo. Que sin duda el señor ya ganó en los Globos de Oro y seguramente va a estar nominado en los Óscares, me imagino. Sí, definitivamente. ¿Tú crees que merezca algún premio? Yo sí se le daría el premio a Mejor Director a Guillermo del Toro. Y no sé, ante la baja calidad de películas de este año, que van a estar nominadas, siento yo, pues no sé si tiene altas probabilidades de ganar. Se enfrenta a la barrera de si ganas a Mejor Director, tendrías que ganar a Mejor Película, pero se ha roto eso en los últimos años, entonces la moneda está en el aire. Ya sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado. No olviden visitaros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto, aquí YouTube para nuevo contenido. Síganle al señor Chai en sus redes sociales o por lo menos en Instagram. No sé qué otras redes sociales tenga el señor Chai o quiera compartir con ustedes. Si les gustó el video no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para el próximo contenido. Yo soy Lalo Fonseca. Y yo soy Chuy, Chai o como prefieren. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.